Aquí, no sé qué hora son, no sé qué hora es, volviendo en pola a mi casa, mira, hace un frío de choto. ¡Me toa! ¡Ay, no puedo más a mí! El abrazo de Manuel y Gustavo es el abrazo más sincero que van a ver. ¡Ay! ¡Maricones, mierda! ¡Callante, puto! ¡Callante, puto! Te hace custodía por la policía, marica. ¿Qué te hace custodía por la policía? ¡Che, marica, qué problema tenés conmigo! ¡Vení, vení, qué problema tenés conmigo! ¡Van a ver, los marientes, se van a la mierda! ¡Vení, vení, qué problema tenés conmigo, chavo! ¡Mirá, los hombrecitos! ¡Mirá, los hombrecitos! ¡Mandame una docena de empanadas, no de queso, no de choclon! ¡Ven tu cubana! ¡Y si no tan buena! ¡Te voy a buscar! ¡Ven, ven! Hola, la sanguchería que me mandó un sangüí! ¡No tengo pa' mandar a tu papá! ¿Hola, la sanguchería que me mandó un sangüí? ¡No tengo lancha, culiao, está lloviendo! Hola, compadre, ¿qué me mandó un lomito en sangüí? ¿Qué es tonto? ¡No tengo pa' mandar a tu culiao! No te guste, si querés varón arriba y si querés nena abajo. Si querés nena como es? Arriba claro y si querés nene abajo. Camina arriba con el nene. Claro. Le tenés que tocar los griegos así con el nene. Si vos querés que quede embarazada, Pletás el botoncito. Si quede embarazada y toque amigo. Queda el toque no? Y si perro. Ah, tenés que saber. Malena se me está quedando el auto. Dale, por Dios. Te pido, Dios, que nos ayudes. Dios, nos ayudes. Dios, te pido por favor llegar a casa. Te pido por favor. Dios, te pido, reza Malena. Dios, te pido llegar. ¡Decida y venid a Dios! Dios, por favor. ¿Qué pasa si viene un mexicano? Entra a una panadería y le dice al panadero ¿Cómo estás Johnny? ¿Me podrías vender esa masita con dulce de eh eh eh? ¿Qué le decía el panadero? ¿Qué te decía el bobina? ¿Qué viene relajada? ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¿Cómo se dice diarrea en africano? ¡Abunda la cáca! ¡Asanta, blanca. ¡Bunda la cáca! ¡Abunda la cáca! ¡Ch sẽsings! ¡Muy bien, April Connections! ¡Abunda la cáca! ¡Ay essays monte en africano! ¡Pará, pará! ¿Quién sos? Cabrera. ¿Qué cabrera? El de la pija adentro y los huevos afuera. ¡Ja, ja, ja! ¡La cuesta tomar en colorada chupapija!